Nosotros ya venimos trabajando desde el comienzo de Semana Santa con una consultora en la cual estamos trabajando con algunos ejes con un hashtag que es Respirar Necochea, teniendo en cuenta las fortalezas que tenemos como destino en todo lo que es producto de naturaleza. Para estas vacaciones en particular, que son desde el 19 al 30 de julio, hemos hecho un relevamiento de todos aquellos prestadores que van a estar abiertos, aquellas actividades recreativas, con qué precio van a trabajar, tuvimos una reunión con los clubes de la Ribera, con qué actividades también iban a ofrecer. Desde la Dirección de Cultura, la Dirección de Deporte y la Secretaría de Turismo hemos armado actividades para los fines de semana, ya sea para la Plaza de Ardorrocha, para la Plaza Tredagosto de Unquequén, como así también algunas actividades en la Ribera. Y después cada 15 días tenemos programado todas las áreas del municipio y a los pueblos del interior, con actividades también ya sea recreativas, culturales, talleres de RCP, talleres productivos, talleres de pintura. Así que la idea es que todo el partido tenga actividades durante estas vacaciones. ¿El marco natural es lo que predomina para captar la fluencia de visitantes en una temporada que en toda la costa no es lo mismo, a diferencia de lo que sucede en verano? Bueno, nosotros estamos haciendo hincapié en eso, ya lo vimos el fin de semana pasado, fin de semana largo del 9 de julio, en el cual si uno hacía una recorrida tanto por el parque como por la ribera o por la zona de Quiquén, había mucha afluencia de gente, tanto de Necochense como de algunos visitantes, haciendo actividades como cabalgata, bicicleta, mucha gente en cuatriciclo, gente que elige los fines de semana a la ribera y hacer calla y canotaje. Así que hacemos hincapié en ese producto que ofrece Necochea. No solo lo que es turismo de naturaleza, sino actividades recreativas al aire libre. ¿Requisitos para los potenciales turistas en cuanto a aplicación cuidar u otro dispositivo? No, el único requisito, como ya venimos del año pasado, es la aplicación cuidar, que es de muy fácil acceso, es por medio de la página, y una vez que llega acá, en media hora tiene la autorización. En algunos casos, por ahí tarda un poquito más, depende de cómo esté el sistema.